qué tal amigos soy el de más aquí en su canal china para ti ahora subimos este vídeo para que puedan ver este producto nuevo que nos acaba de llegar es un carruaje que viene con una esfera en el centro la esfera emite luces 3d a su alrededor además de que el caballo simula caminar avanza y lo choco con cualquier obstáculo cambia de dirección ahorita tiene un seguro en la parte de abajo que le evita caminar pero te veremos cómo avanza lo tenemos disponible en estas tonalidades que son tonos pastel en color verde rosa con rojo es un unicornio recuerden después le contamos con sucursales para que puedas adquirir este producto y para el resto de la república realizamos ventas en línea vía mercado libre ahora veamos cómo avanza utiliza tres pilas doble a de largo mide 27 centímetros de alto mide 15 y de ancho mide 12 recuerda si te gustó este vídeo regalas un like suscríbete a nuestro canal activa la campanita de notificaciones para seguir recibiendo anuncios de vídeos nuevos están por llegar y recuerda que solamente aquí en tu canal el china para ti los mejores productos al mejor precio adiós